Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, excelente martes para todos. Nosotros saludamos a aquellas personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Procuraduría abrió investigación contra un militar que, al parecer, por abuso sexual. Solicita a la Brigada 18 si la Justicia Penal Militar tiene el caso. Varios son los candidatos a la gobernación de Arauca, pero sin avales. Algunos partidos políticos no han definido sus candidatos. Policía Fiscal y Aduanera Polfa realizó allanamientos en Arauca. Incautó gran cantidad de mercancía de contrabando. Hospital San Vicente de Arauca sigue en cuidados intensivos. El informe financiero del Ministerio de Hacienda lo deja mal parado. Asesora de la Secretaria de Apoyo del Municipio retiró proyectos de donación de terreno a Enserpa. Argumentó que no estaba bien formulado. Presentan proyecto al Consejo de Arauca para la creación de la medalla al Bicentenario. Será para los docentes que cumplan 25 años en el Magisterio. Presidente del Consejo de Sina ponente al proyecto de cuidados de los parques en Arauca. Este acuerdo será un trabajo social con la comunidad. Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra un miembro del Ejército en Arauca que al parecer abusó sexualmente de una menor en condiciones de discapacidad. Los hechos sucedieron en Puerto Jordán, jurisdicción del municipio de Tame. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra un miembro del Ejército Nacional en averiguación por presunto abuso sexual de una ciudadana en Tame, Arauca, el 1 de mayo del presente año. La Procuraduría Regional de Arauca busca identificar al uniformado quien estaría vinculado al batallón energético y vial y habría agredido sexualmente a una ciudadana en inmediaciones de Puerto Jordán en el municipio de Tame. El ente de control solicitó a la 18ª Brigada del Ejército, con sede en Arauca, informar si sobre estos hechos dio apertura de investigación disciplinaria o penal militar. Asimismo, ordenó la práctica de pruebas para aclarar los hechos, motivo de la presente investigación. Recordemos que el comandante de la Fuerza de Tarea, Quirón, coronel Arnulfo Traslaviña, dio a conocer que el uniformado fue trasladado de inmediato a las instalaciones de la Brigada 18 para garantizar la investigación por parte de las autoridades competentes. Inmediatamente se procede a identificar la persona a la cual se estaban quejando, es trasladada de manera inmediata a Arauca para iniciar la investigación respectiva. De igual manera, la señora, la denunciante, es trasladada al municipio de Tame, donde se le pide que entable la respectiva denuncia y se proceda. Faltan cinco meses para las elecciones a la gobernación de Arauca y hasta el momento varios partidos políticos no han definido sus candidatos. El único en hacerlo fue el Partido Liberal colombiano. A tan solo cinco meses de realizarse las elecciones regionales en el departamento de Arauca, aún se encuentran más de un precandidato a la gobernación del departamento sin aval por parte de los partidos políticos. Luego de una gran discusión entre el director del directorio departamental del Partido Liberal, Federico Gallardo, y el representante de la Cámara por esa colectividad de Neiro Rincón, por la decisión tomada en Arauca de escoger como precandidato a la gobernación de Arauca, Hernando Pozo Parales, a nivel nacional se llegó a un acuerdo entre las dos partes y se tomó la decisión de avalar a Hernando Pozo Parales para la gobernación del departamento de Arauca, dejando por fuera del juego político a José Alí Domínguez y a Pablo Eduardo Caro. Otro que se encuentra en la cuerda floja es el Partido Centro Democrático. Por el momento no tiene nada claro para escoger el candidato de esta colectividad al primer cargo más importante del departamento de Arauca, como lo es la gobernación. Allí aparece en escrito Miguel Matus, quien está en el vilo por ser sobrino del actual gobernador de Arauca, Roger Cisnero, quien es criticado por la cercanía también con el actual gobernador, Camilo Acosta Acosta, es criticado por no vivir en Arauca y ser hijo del exgobernador de Arauca Julio Enrique Acosta Bernal, Asael Salazar, quien se cree más uribista que el mismo Álvaro Uribe Vélez, Wilter Elías Mujica, quien muchos dicen que no tiene la experiencia como político, y ahora entró a jugar el exrepresentante de la Cámara por esta colectividad, Luis Emilio Tobar Bello. El Centro Democrático se encuentra dividido en varios grupos, uno sería el de Sirenia Saray y su hijo, el segundo del actual representante de la Cámara, José Vicente Carreño, y el último, el de Luis Emilio Tobar Bello. Al partido de la U quiere aterrizar nuevamente el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisnero, aunque allí se encuentra escrito el diputado José Trinidad Sierra Sierra, esperan hacer alguna alianza para enfrentar las próximas elecciones, aunque muchos han criticado la actuación de Castillo Cisnero como gobernador del departamento de Arauca. Un partido que viene de capa caída es el Cambio Radical, con la derrota de las pasadas elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República. Allí quiere jugar también José Facundo Castillo Cisnero y su espadachín Alejandro Sarmiento, que al parecer rompieron relaciones por la política, pero aún en Cambio Radical no es nada claro para dar los respectivos avales. Y otro que tiene preocupado a la dirigencia política es el exgobernador de Arauca, Julio Enrique Acosta Bernal, de ser admitido en la Jurisdición Especial para la Paz, JET prendería el ventilador y salpicaría a más de un dirigente político en esta región del país. Hasta el momento lo único claro que está es que muchos quieren llegar a la gobernación de Arauca de corazón y no con algunas propuestas claras para sacar adelante esta región del país. Y la Policía Fiscal y Aduanera incautó gran cantidad de mercancía de contrabando en los municipios de Arauca y Tame. También logró la captura de seis personas por varios delitos. La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, en acciones de control intervinieron en el sector conocido como Monserrate, materializando la incautación de 540 unidades de insumos industrial tipo bloque y 151 galones de combustible tipo ACPM. Desde el Centro Integrado contra el Contrabando de Hidrocarburos CIC2H, que fue lanzado ante el señor ministro y en estabilidad nuestro director, logramos realizar un registro y allanamiento en coordinación con Fiscalía y con la Armada Nacional en el sector de Monserrate, en el cual logramos la captura de seis personas, la incautación de un vehículo o camión, la prensión de 151 galones de combustible y, asimismo, más de 550 labrillos que eran de procedencia extranjera. Estas acciones se han hecho en base al cumplimiento de los objetivos y las propuestas que se hayan realizado del mejoramiento y fortalecimiento de los procesos de policía judicial e inteligencia por parte de la Policía Fiscal y bandera. La Unidad Básica de Investigación Criminal, el Grupo de Control Operativo División Polfarauca y el Batallón Fluvial de Infantería Nº 52 procedieron a realizar diligencias de registro y allanamiento de acuerdo a una orden emanada por la Fiscal Primera Sesional de la capital araucana. De otro lado, en el puesto de control interinstitucional en el sector de San Salvador Tame, se realizó el procedimiento luego de requerir un vehículo tipo camioneta proveniente del municipio de Tame y que tenía como destino Paz de Ariporo, departamento de Casanare. Se observa que en su interior lleva gran cantidad de carne en canal, producto que no contaba con las condiciones requeridas para su conservación, refrigeración y cadena de frío. En estos días logramos evidenciar un vehículo, el cual se dirigía por el sector de San Salvador y al ser verificado transportaba aproximadamente 800 kilos de carne en canal. Efectivamente, las acciones por parte de la Policía Fiscal y bandera realizan el respectivo procedimiento de aprehensión, ya que no cumplía con las normas sanitarias que corresponden para que esta carne sea apta para el consumo humano. En otros operativos en el municipio de Arauca se logró la captura de seis personas por el delito de favorecimiento al contrabando. La mercancía tiene un valor estimado en 1.500.000 pesos aproximadamente y fue dejada a disposición de las autoridades competentes. Y los invitamos a una breve pausa comercial. En minutos, más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí, la política en la lupa. El 31 de mayo, Arauquita se vise de gala para el concierto en homenaje a mamá, al ser especial que nos dio la vida. Y juntos, vamos a disfrutar en familia de la presentación especial de los artistas de Yo me llamo, Joan Sebastián. Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma. Y Vicente Fernández. Solo falta un millón de primades. Quienes llegan con todos sus éxitos para una noche inolvidable. Y de la Voskits 2019, Valentina, la princesita de las tarimas. El concierto en homenaje a mamá, es este 31 de mayo, desde las 8 de la noche, en el Centro de Integración Ciudadana. Boletería en la sede de la caja, desde 20 mil pesos por persona. Cupón limitado. Porque las fechas especiales las celebras junto a Confiar. En Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Super Subsidio. El Concejal de Arauca, Óscar Franco. Siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Y el informe del Ministerio de Hacienda dejó mal parado nuevamente el Hospital San Vicente de Arauca financieramente. Diputados de Arauca aseguran que no hay recursos para la liquidación. Algunos diputados se encuentran preocupados con el nuevo informe financiero emitido por el Ministerio de Hacienda del Hospital San Vicente de Arauca. Tiene un déficit de 9 mil millones de pesos y una alta nómina. Este tema del hospital, que ha sido un tema neurálgico desde que comenzamos este periodo de gobierno, hace ya casi cuatro años, el Hospital San Vicente venía presentando una crisis financiera. Lo dejaron totalmente con un déficit de previsión que superaba los 30 mil millones de pesos. Un informe que hoy en día entrega, donde el déficit ha bajado a 9 mil 500 millones de pesos, es el ejercicio y fruto de lo que ha sido este gobierno en favor del Hospital San Vicente. Cuando se llegó a este periodo de gobierno, lo ideal era haber liquidado el hospital. Era la única solución que se planteaba desde el punto de vista financiero, en el sentido de liquidarlo y empezar de nuevo. Pero hoy cuando ya hemos bajado ese déficit a este número, eso es fruto de no entrar de pronto en esa actitud de ser un gobierno liquidador. Para el diputado de Arauca, Leison Botía, el gobierno departamental en este momento no cuenta con los recursos para liquidar el Hospital San Vicente de Arauca. Lo otro que hay que pensar es que el gobierno departamental ya no tiene los recursos suficientes para estar en esa dinámica de liquidar o no liquidar una entidad. Por supuesto, el informe sigue siendo negativo en lo que tiene que ver con el déficit presupuestal, pero analicémoslo, cómo lo recibimos en este periodo de gobierno, cómo lo dejó el gobierno anterior en total quiebra, con unos presupuestos inflados que no se supieron nunca de dónde salieron, que el Hospital San Vicente en el último año tuviera unos ingresos por 58 mil millones de pesos, cuando no venía facturando sino 2 mil millones de pesos promedio mensuales, o sea, unos ingresos promedio de 24, 25 mil millones. Pero en ese último año el gobierno anterior inflaron el presupuesto, dejaron algunos recursos comprometidos solo de papel de presupuesto, más no de ingresos reales. Yo creo que el Ministerio de Hacienda tiene que hacer esos análisis y este gobierno pues seguirá en esa tónica de seguir salvando el Hospital San Vicente de Arauca, que no solo afectaría a las familias que laboran, que despenden su sustento diario de los ingresos que puedan generar como funcionarios del hospital, sino también podría traumatizar la prestación de servicios de salud, más aún cuando ya no se cuentan con los recursos suficientes para atender una liquidación tan costosa como llegaría a ser la del Hospital San Vicente. El líder político aseguró que los informes han sido positivos y que las EPS también tienen que poner su granito de arena. Ha sido positivo el informe de los últimos años, ha sido duro porque las EPS también juegan un papel fundamental y aquí lo hemos denunciado y particularmente como diputado he manifestado esa falta de correspondencia a las EPS que se llevan hasta los pacientes para Atame y para otros lugares fuera del municipio capital a que le presten servicios de salud hasta de primer nivel. Entonces eso es un sistema que hay que analizarlo y el hospital no ha podido subsanar eso. Adicional a eso, está cargando con una carga de prestación de servicios de primer nivel que le corresponde a la Jaime Alvarado y Castilla, pero que estos pacientes llegan es a la urgencia del Hospital San Vicente y que toda esa facturación de primer nivel no se la venía reconociendo la EPS. Son muchos los factores que han afectado negativamente al presupuesto del Hospital San Vicente, pero con lo que hemos hecho en estos tres años, con lo que se le ha invertido en estos tres años y medio, se ha subsanado un poco y ahí está. De más de 38 mil millones de pesos en déficit que recibimos ese hospital hoy en día, solo llega a 9 mil, 9 mil 500 como lo han manifestado en las redes sociales y como lo han informado algunos medios periodísticos. La gran pregunta es cómo va a ser el Hospital San Vicente de Arauca para cancelar este déficit de 9 mil millones de pesos porque el crédito del IEAR por 3 mil millones de pesos ya fueron utilizados. Y por errores en un proyecto, la Administración Municipal retiró el proyecto de donación de terrenos a la empresa Enserpa. La asesora de la Secretaría de Apoyo, María Angélica Gómez, no sabe ni dónde está parada. Los concejales del municipio de Arauca quedaron sorprendidos por el retiro del proyecto donde se donaba un terreno a la empresa de servicios públicos de Arauca Enserpa. Al parecer estaba mal diseñado por la Administración Municipal. Con extrañeza, el día de ayer en la Comisión Segunda se llevó a cabo el estudio del proyecto donde se le ha dado una autorización al señor alcalde para entregar unos bienes por parte de Enserpa. Y sorpresa nos llevamos cuando la asesora de la Secretaría General de la Autora de Green nos manifiesta que el proyecto no tiene el contenido de cómo soportarlo en el estudio de Nueva York. Habíamos hablado con la doctora Ingrid y ella nos había manifestado que el proyecto tenía toda la reglamentación completa. La asesora manifestó todo lo contrario. Y lo anunció en el momento de la comisión de que retirara el proyecto porque reconocían que no tenían dinero en los soportes de estos documentos. Me extraña que la doctora Ingrid, una profesional que vive pendiente de todos estos proyectos y me manifestó de la telefónica que estaba al día y todo lo contrario le dijo la asesora, la doctora Ángel. Para el concejal ponente Oscar Franco, los funcionarios de la Administración Municipal no coordinan los proyectos que son presentados al Consejo. Me parece una falta de descoordinación. A mí me parece que ese tipo de asesores no pueden estar al lado de un profesional como la doctora Ingrid para que asesoren a los secretarios. O hablan el mismo idioma, están bien coordinados o no deben estar trabajando de la mano así. ¿Cómo es posible que la doctora Ingrid envíe a su funcionario para que defienda el proyecto y al contrario la profesional lo que manifiesta es que el proyecto en ningún momento cumplía los requisitos y que lo mandaron a ver si los concejales de una u otra manera lo aprobamos sin ninguna clase de exigencia? Eso es delicado, por eso nosotros le exigimos a la Administración cada vez que envía un proyecto que cumpla con todos los requisitos para que no tengan entorpecimientos al momento del debate. Los terrenos que se iban a donar a Encerpa son donde queda la planta de acueducto en el barrio Miramar. Ese proyecto era la entrega de unos bienes para Encerpa como es la planta de acueducto que queda en el sector del Miramar y las subestaciones de las plantas de bombeo donde de una u otra manera están en las cinco comunas que hacen el bombeo hacia los diferentes sectores del casco urbano del municipio de Arauca en materia de acueducto. La asesora de la Secretaría de Apoyo Municipal aseguró en la comisión que van a corregir los errores del proyecto. La funcionaria manifestó que van a corregir y subsanar los impases que tiene el proyecto y por lo tanto en el día de hoy lo están retirando para automáticamente mejorarlo y con el propósito de mejorarlo y presentarlo de una manera concreta y con todos los soportes que tienen que ver, sobre todo que tenga los certificados de instrumentos públicos, que tenga los certificados de catrastales y que tenga todo lo que tiene que ver en materia de legalización de terrenos para que de una u otra manera de entre a ser propiedad de la empresa de servicios públicos de Arauca de Encerpa. El proyecto fue retirado el pasado 20 de mayo de la comisión del Consejo de Arauca donde se estudiaba este importante proyecto. Y los concejales de la bancada de cambio radical presentaron el proyecto para crear los estímulos a docentes que cumplan 25 años en el magisterio. Por el momento de este proyecto le asignaron ponente. Los concejales de cambio radical del municipio de Arauca presentaron dos proyectos al Consejo. Uno será para darle estímulo a los docentes que cumplan 25 años al servicio del magisterio. La verdad que estamos muy contentos en la bancada de cambio radical de haber puesto a consideración del Consejo Municipal un proyecto tan importante como es el de crear la medalla bicentenario para el reconocimiento de los maestros del municipio de Arauca. Teniendo en cuenta que este año nosotros cumplimos 200 años del grito de independencia que celebramos el 4 de junio, nosotros quisimos hacer un gran homenaje a los docentes del municipio de Arauca que hayan cumplido 25 o más años de servicio en el sector educativo. ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros entendemos y queremos exaltar esa labor tan importante para la sociedad y para nuestro municipio a aquellas personas que han entregado toda una vida de servicio toda una vida de responsabilidad de entrega a los estudiantes y que hace una labor loable en nuestro municipio. La concejal Lina Garrido, una de las que propuso este proyecto es con el fin que antes que se pensionen se les haga un homenaje. Si tenemos en cuenta que los maestros, si bien alcanzan el buen retiro o alcanzan la pensión, no tenemos la oportunidad de invitarlos a un homenaje que le hagamos una institución tan importante como el Consejo Municipal y decirles gracias, gracias por esos años de entrega, por esos años de servicio, por esa labor tan importante que han ejercido en nuestro municipio y que vale la pena reconocer y que vale la pena demostrar el cariño, el respeto y la admiración por esa profesión. Para escoger los docentes, para este reconocimiento se hará por medio de la Secretaría de Educación Departamental. La idea es que nosotros por medio de la Secretaría de Educación Departamental nos hará la entrega, ellos como responsables nos harán la entrega de aquellos docentes que ya hayan cumplido 25 años o más de servicio y este proyecto de acuerdo contempla la creación de un comité en la cual hace parte el alcalde, la Secretaría de Educación Municipal, el presidente del Consejo Municipal y el presidente de Acedar. Ese comité lo que hace es evaluar esas hojas de vida y aquellos que hayan cumplido el requisito del tiempo de servicio y además esas cualidades éticas y morales en el desarrollo de su ejercicio se hacen merecedores de ese reconocimiento y se hará en una ceremonia especial el día 4 de junio de cada año dentro del recinto del Consejo Municipal. El proyecto va a Comisión Primera del Consejo de Arauca para que sea estudiado por los concejales. Este proyecto entra a Comisión Primera porque obviamente hay que comprometer cierta cantidad de recursos para todo el tema logístico de la ceremonia y de las medallas y esperamos simplemente que pueda avanzar porque en este momento bien es cierto hay una obstrucción con el tema del proyecto del superávit pero que esperamos que avance y sabemos que hay una buena tónica o por lo menos contamos con los votos para hacer el acuerdo municipal. Nosotros como bancada de cambio radical independientemente del resultado de los proyectos le mostramos a la ciudadanía que tenemos ciertas iniciativas que tenemos iniciativas importantes que van encaminadas a desarrollar procesos que ayudan o coayudan en el mejoramiento del desarrollo del municipio y por eso simplemente hoy traemos este importante proyecto al Consejo que esperamos se vuelva acuerdo municipal y como concejales, como protagonistas nosotros y autoridad dentro del municipio vamos a tener este espacio tan importante y tan merecido por los maestros. Ahora los concejales de cambio radical esperan tener el voto positivo de los demás concejales para que se convierta en acuerdo. Y los invitamos a una breve pausa comercial y Vicente Fernández quienes llegan con todos sus éxitos para una noche inolvidable y de la Voskits 2019 Valentina la princesita de las tarimas el concierto en homenaje a mamá es este 31 de mayo desde las 8 de la noche en el Centro de Integración Ciudadana boletería en la sede de la caja desde 20 mil pesos por persona cupo limitado porque las fechas especiales las celebras junto a confiar en confiar sabemos lo que quieres vigilado supersubsidio El concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora Señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar su empresa mi empresa nuestra empresa Inicia la carrera por la gobernación de Arauca Asamblea Alcaldías y los siete consejos de cada municipio Conozcan sus hojas de vida aquí la política en la lupa Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la Gente Y para la Gente Y otro de los proyectos presentados por el partido Cambio Radical es el cuidado de los parques del municipio de Arauca Se haría un trabajo social con todos los líderes comunales de la capital araucana El concejal de Cambio Radical Andrés Padilla fue el encargado de dar a conocer el proyecto presentado al Consejo de Arauca para cuidar los parques de la ciudad Hemos presentado en bancada dos proyectos de acuerdo para este periodo de sesiones ordinarias del mes de mayo a iniciativa propia el concejal Andrés Padilla y la concejal Lina Garrido Uno de ellos es por medio del cual se crea la figura de protectores de los parques del municipio de Arauca ¿Qué he buscado o qué hemos buscado con este proyecto de acuerdo? Hemos buscado conseguir la cooperación y la intervención de la comunidad mancomunadamente con la administración de Arauca para que los parques sean unos espacios donde la gente se conglomere los niños los adolescentes los adultos mayores que sea un espacio sano que sea un espacio libre para que la comunidad pueda salir a disfrutar su tiempo libre y su tiempo de recreación Para el concejal Andrés Padilla la mayoría de los parques de la ciudad se encuentran deteriorados Hemos visto que los diferentes parques del municipio de Arauca se encuentran un poco deteriorados y todo esto a fin de que la administración municipal no cuenta con los recursos necesarios para hacerles mantenimientos diarios o mensuales Siempre lo que se hace es asignar un rubro muchas veces para que le hagan los mantenimientos a estos parques pero cuando ya los parques se encuentran deteriorados cuando ya los parques se encuentran acabados y en muchos de estos casos vemos personas que duermen en los parques vemos que muchos ciudadanos aprovechan estos parques para ir a consumir alucinógenos y otras cosas más entonces debemos retomar la idea principal de estos sitios de esparcimiento para los araucanos y que los araucanos podamos recuperar estos parques poco a poco Con este proyecto los líderes comunales se deben involucrar en los cuidados de los parques de cada comuna ¿Qué se busca? que los ediles los presidentes de junta la administración municipal y los ciudadanos intervejamos los parques y le hagamos una limpieza le hagamos un mantenimiento a los parques para que los parques siempre se mantengan lindos y bellos para nuestros visitantes y para nuestros jóvenes para nuestros adolescentes y para el adulto Con el proyecto es con el fin de realizar un trabajo social con la comunidad ya que la administración municipal no cuenta con recursos Eso sería un trabajo social Carlos toda vez que a la administración no le va a generar nada más allá que el aprovechamiento de sus recursos físicos y sus recursos humanos ¿Qué podemos hacer? Se hace un comité de la administración municipal conjuntamente con la ciudadanía y de allí puede salir colaboración de los bomberos del municipio de Arauca para cuando se vaya a lavar el parque pues la comunidad vaya los bomberos puedan ir con un carro de bomberos y prestar este servicio social o comunitario que no tiene ningún valor pero que le aportaría mucho a la sociedad también podemos contar con entidades privadas como puede ser la defensa civil como puede ser la cruz roja como pueden ser los mismos presidentes de juntas o como pueden ser los ediles de las diferentes comunas El presidente del consejo de Arauca dio ponencia de inmediato a los proyectos radicados por la bancada de cambio radical Hoy hemos visto gran diligencia del presidente del consejo municipal de Arauca lo reconozco públicamente el proyecto o los dos proyectos que se presentaron se presentaron el día de ayer él el día de hoy ya le asignó ponencia a estos proyectos uno le tocó a la comisión primera que es la concejal Liliana Sánchez y el otro le tocó en la comisión segunda a la concejal Lina María Garrido esperemos que los concejales puedan analizar puedan estudiar esta propuesta que va en bien de la comunidad de Arauca y pueda ser aprobado el proyecto estamos viendo que hay muchos concejales que tienen muy buena tónica en este momento se han acercado para preguntarnos sobre el proyecto para darnos un aliciente por haber presentado este tipo de proyectos que van en beneficio no solo de los 15 concejales sino en beneficio de toda la comunidad de Arauca la palabra final la tendrán los concejales en comisión si pasan estos proyectos o se hunden y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana los invitamos a que nuevamente se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales mañana miércoles a partir de las 6 y 30 pm feliz noche para todos a partir de las de las